Bueno amigos, me ha impresionado, claro, sales con el subidón. Hoy está en el aire el foro de Davos, que empieza en pocas horas. Es un encuentro internacional sobre economía, al que acuden... al que acuden gurús, economistas, líderes mundiales y también Ana Botella. No se va a sentir sola, porque va con el ministro Soria, sabes, el de industria, que es como Aznar, pero sin bigote. Para mí que es su identidad secreta, creo que Soria es el Clark Kent de Aznar, ¿vale? Entonces, Davos está levantando mucha expectación cada vez, pero ¿qué se cuentan las redes? Bob, Bob, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí un poco en penumbra. Sí. Tengo como una luz misteriosa, íntima, bien. Dime, dime, no te escuchaba, dime, perdona. No, que soy un poco en penumbra, ¿no me ves? Un poco oscuro. Es verdad, sí. Sí, se me ha fundido alguna luz de las pocas que tenía allá y esto va mal. Bueno, bueno. Pues te voy a contar, Andreu, que está circulando por la red. Sí. Algo muy interesante, en el foro de Davos han dado el programa de mano de quienes participan, quienes hablan. Sí. Y mira, si podemos ver un momento lo que tengo en mi iPad, están los currículums de la gente que participa. Entre ellos, por ejemplo, aquí tengo al ministro de Exteriores finlandés, noruego, perdón, y cuentan toda su biografía, que estudió, que tal, no sé qué. Y junto a él, en la misma página, el de Ana Botella, que está completamente en blanco. Bueno, a ver, te pone la web de Madrid, entonces tú entras allí, ya te informas. Ya, pero a lo mejor algo más, no sé, pues con quién está casada, si escribió un libro sobre cuentos de niños para niños, no sé, algo así. Ya, ya. Pero lo más inquietante del asunto es que no solo el de Ana Botella está así. ¿No? No. Atención al del ministro Soria. ¿Pero qué ha pasado aquí? Yo no lo sé. A lo mejor se les olvidó a última hora enviar los currículums o hubo un problema en imprenta, pero también es casualidad. Claro, claro. Igual es la marca España, famosa. Puede ser que la marca España sea una marca en blanco. Claro, sí. Puede ser marca blanca. España, marca blanca. Exacto. Eso está bien. Ahí lo tenemos. España, marca blanca. Yo te digo que en internet la gente se ha currado el asunto y le han rellenado a Ana el currículum con un pinta y colorea, como puedes ver aquí. En internet ya va la cosa así, ¿eh? Claro, porque yo que sé, que Ana se aburre, lo que sea, pues tiene aquí unos animalicos, un tucán, lo que sea, para ir rellenando mientras la gente habla alrededor en inglés, que a lo mejor ella no lo pilla muy bien. Claro, claro, claro. Pues vamos a estar pendientes de ese foro, impresionante. Atentos. Bueno, hay más cosas, hay más cosas. También está en el aire la polémica por el contrato de Neymar, por el Barça, el futbolista, Neymar, ¿vale? Fuebolista con nombre de marca de juguetes y pelo de cacatúa que madruga. Sería un poco eso. Según un periódico que no diré, pero que está en el mundo, pero no lo digo, ¿eh? Sando Rossell no pagó por Neymar 57 millones, sino 95. A ver, son 40 millones de diferencia. Con eso fichas a 40 millones de Bartras y dos coentraos, ¿eh? En el Barça han estado mirando los cojines del sofá a ver si eso... Y nada, no aparece nada, solo Kikos, Kikos, monedas de 25, esas con el agujero, ahí por el sofá. Ha aparecido también una amiga de Ronaldinho que se perdió... Sí, era Noche Buena de 2006, estaba por ahí. Sando Rossell ha salido a dar explicaciones por televisión, con esa alegría que desprende, se han dormido dos millones de personas y ha dicho que quiere ir a declarar, pero cuidado, antes incluso de que lo llame el juez. O sea, yo quiero ir ya, pero espérese que está cerrado. No, quiero ir ya. Lo que en lenguaje jurídico se llama hacerse una infanta. Rossell, no pasa nada, a todos nos ha sucedido que compramos algo y luego tienes que dar explicaciones. Las cosas a veces tienen dos precios, el real y el que le dices a tu mujer, ¿vale? Que ella te dice, ¿y esa tele de plasma nueva cuánto te ha costado? Y tú dices, ¿qué? Porque tienda una sordera repentina, ¿no? La tele te estoy diciendo y tú dices, ¿ah, la tele? Un chollo. Solo 800 euros. Solo. Y así acabas. Solo. La hermana de Neymar ha colgado un vídeo en Instagram donde se ve al jugador, pasándolo muy mal por este tema, intentando correr con la pata tiesa. Vean. Ahí está. Míralo. Está súper preocupado con esto del fichaje, ¿eh? Fíjalo. Sí, muy bien. Tú le pones una mopa en el pie y te deja el parqué como un espejo, ¿eh? También está en el aire, atención, las veces que miramos el móvil, ha salido un estudio que dice que los españoles miramos el móvil de media 150 veces al día. El triple si tienes un cuñado con WhatsApp. Que te ha agregado, que es lo peor que te puede pasar, que te agregue tu cuñado. Estamos todo el día pegados al móvil, ¿eh? Hay gente que se levanta y lo primero que hace es darle un beso de buenos días al móvil. Buenos días, cariño. Y te sale un control de voz que te dice... Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Y tú le dices, ¿puedes ir a trabajar por mí? Que te salgan unas patas y te vas. Y tu pareja al lado, claro, con un cabreo, ¿sabes? Que dice, ¿estás tonto o qué haces tú? Luego está ya tradicional ritual de ir a comer y dejar el móvil sobre la mesa, como si fuera uno más. Porque tú sin el móvil allí es tu ratito de comer, pero tiene que estar el móvil porque, como lo has consultado solo 100 veces, a ver si ahora comiendo va a llamar a alguien o lo que sea. Que viene el camarero que dice, ¿qué va a tomar el señor? Tú dices, mira, para mí macarrones y para el móvil ponle una berenjena. En iconos. Luego está... Sí, todo son cosas nuevas. Está una expresión que se usa mucho ahora que son nativos digitales. ¿Habéis oído eso, no? Tú te imaginas nativos digitales, una tribu del Amazonas cazando con iPads, ¿no? ¡Eh! Los nativos digitales no nacen, se descargan. Los bebés salen sin cordón umbilical. ¿Por qué? Porque llevan wifi incorporado. Y mientras tienen cobertura comen. ¡Ca, ca, 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 ca! Que no hay cobertura, se mueren. ¡Ah! Ponte un router. No, no, claro, claro, es verdad. Es verdad. Sí, sí. Esto es así. Bueno. Y también está en el aire el Titanic. Esto va a gustar. Una empresa china va a construir de nuevo el Titanic. Será el Titanic tres delicias. Bueno. Lo primero que ha dicho el fabricante en chino ha sido, este no se va a hundir. ¿Cuántos son cuatro? Por aquí dicen a men. ¿Sabes? No, es verdad. Y luego ha ido al banco y ha invertido todo en las preferentes de Bankia. Un visionario. Pero no, no. Por un lado tiene que molar subirse a un barco de lujo como este. Por otro lado que se llame Titanic y esté fabricado en China. Hostia, acojona. ¿No? Porque ya si se hundió el otro que era bueno, ¿este qué? Es una sensación agridulce, como el cerdo. Pero por lo visto... Sí, sí. Chino, chino. A ver. Son muchos. Tienen que pasar mucho rato juntos. Muchos. Tienen que hacer cosas. Dicen que van a hacer una réplica a tamaño natural y lo van a atracar en un río. Porque así se hunde, coño, lo puedes coger. ¿No? Es verdad. La gente podrá ir, como quien va a un parque de atracciones, para sentir lo que es un hundimiento. Como Terra Mítica, que también lo hicieron así. ¿Qué o qué? A ver. Yo me acuerdo el primer día que abrieron Terra Mítica yo estaba allí. No me hagas explicar por qué. Pero yo en mi poco criterio, que tengo poco, dije, esto es una mierda, ¿no? Y me dijo, cállate, hombre, tú que sabrás de parques temáticos. Anda, tira para Cataluña. Y digo, hostia, pero si te lo han puesto en un secarral al lado de Benidorm, ¿quién va a venir aquí? Hostia, lo acerté, mira. No, pero lo del Titanic. Yo siempre que lo del Titanic pienso en la escena final de la peli, ¿sabes? Cuando Rose está flotando encima de la tabla, ese momento. Y Jack se agarra, ¿vale? Pero con el cuerpo en el agua. Y ella, esa escena. Esa escena. Y ella, oh, todo, te querré y tal. Mira, esa es la imagen, ¿vale? Muy bien. Que tú salías del cine pensando, hostia, cabían los dos. Cabían los dos. No, es que es verdad. ¿Qué te cuesta tú, Rose? Ponte un poquito más para acá. Y Leonardo, que ahora está fondón, pero en aquella época estaba bien. Hostia, te caben dos Leonardos, no me jodas. Y el otro, y el otro paga fantas, ¿sabes? No, sálvate tú, sálvate tú. Salvémonos todos, coño. Todos los hombres que dormís con una mujer, ¿sabéis de qué hablo? Ella se va viniendo a tu lado. La cama puede tener cinco metros, ¿eh? No importa. Pero no sabes por qué. Tu mujer tiene una atracción hacia el centro. Va ganando un territorio. Tú, por no molestar, porque siempre estás molestando en casa, te vas como poniendo para la puntita, con una falsa comodidad de, no, puedo, puedo, puedo. Me ha quedado un palmo. ¡Pero yo puedo! Y ella, oh, estás bien. Y tú dices, sí. Tú dices, sí, ¿eh? Y ya tienes, pues, nada. El culo entero no te cabe. Solo te cabe el culo de lado. Y al final acabas fuera de la cama, agarrado al somier y congelando. A Jacques le pasó lo mismo. Está basado en hechos reales. Son las 12 de la noche, 33 minutos. Una hora menos en Canarias. Hoy el programa creo que os va a gustar. Se llama En el aire. Venga.